Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Lo que esperamos es que se haga y se junte Icaro, vamos a tomar el 5 de febrero para que no lo sabemos mucho porque realmente los días que se tienen que usar de acuerdo, vamos a ocupar la estrategia de aquí de México y Centroamérica que digamos como que es más precisa y la otra, la de España, la vamos a dejar en una nota para hasta el mes de agosto que es cuando esto se realiza, aquí en México, bueno, de entrada tendríamos que ver que hoy es 2 de enero tenemos la suerte de que hoy es 2 de enero y entonces nos toca con el día de febrero el mes de febrero, entonces de acuerdo a esto, febrero, debería de ser frío y lluvioso bueno, con Lomiznas, porque aquí en el centro no vivió tan fuerte, a lo mejor en otras zonas y mira, ahorita chequeé un datito más, se le da un rango de 80 kilómetros a que eso va a ocurrir en esa área entonces digamos que aquí hay zonas en la ciudad de Puebla donde ya llueve mucho y otras donde no pero digamos que particularmente lo que pudiera ser del municipio y quizá un poco más, a lo mejor una zona conurbada debería de ser así, pues desde entrada debería de ser bastante nublado y con Lomiznas lamentablemente hasta ahí nos vamos a quedar porque para los pronósticos de los próximos días dentro de esta estrategia, pues nos tenemos que esperar hasta el 25 de enero, así es después del mediodía, entre el mediodía y medianoche checaremos cómo está funcionando a lo mejor hay algún cambio ese día entonces supuestamente también en febrero debería tener esas dos variaciones y finalmente el mismo 31 de las 8 a las 10 de la noche o sea, si en esos días más o menos nos toca hacer otra vez conciencia ecológica podríamos tomar otro dato, si no yo los hago desde la comida en mi casa perfecto, sin ningún problema y ahí deberíamos tener el tercer dato dentro de... para saber cómo sería el mes de febrero que ya estaría a punto de empezar y además restarían dos horas para que empezara febrero y ya sabríamos si fue un certero o realmente ya el cambio climático hizo que esto ya no sirviera para nada pero bueno, entonces ya tenemos nuestra primera nota si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo así si buscan checar con mayor precisión pues buscan en Cabañuelas, en Google y ahí van a encontrar un montón de información particularmente todas son de origen español allá sí está bastante arraigado todavía sobre todo en zonas rurales donde los agricultores pues sí le hacen mucho más caso a estas proyecciones y no le hacen caso a estas chicas guapas en los canales de clima pues yo creo que si no las pusieran nadie vería el clima sí, efectivamente muy bien mira, algunas críticas que le hacen a este mecanismo principalmente ya había iniciado hace rato el primer día de enero debería ser tan cambiante que pudiera representar el clima de los próximos días de los próximos 29 días, 30 días para que se pudiera representar todo el clima del año entonces ahí es donde quizá una crítica otro no se puede realizar una predicción correcta observando solamente el tiempo en un lugar concreto ya que el tiempo no evoluciona de forma independiente en unos sitios de otros es decir, si una borrasca que se formó a miles de kilómetros pudiera llegar hasta nosotros y cambiar un día soleado a una tormenta en muy poco tiempo pues no, esto no nos indicaría realmente que ya hubo un cambio los días prefijados para hacer estas mediciones pues son arbitrarios como podemos ver en España se ocupan unos y aquí ya se modificó para hacer otros ¿por qué no pude encontrar el coquete? lo hicieron así aquí no encontré ninguna fuente quizá tenga que ver algo con el calendario con los calendarios que surgían y recordemos que pues muchas de las festividades que se realizan en nuestro país fueron adaptadas de las de la tradición española de las tradiciones aztecas o mexicas o tortecas o las mayas fueron adaptadas para que nuestras culturas altamente ceremoniosas o altamente fervorosas en sus religiones adaptaran inmediato estos cambios durante la evangelización entonces eso permitió quizá también que se arraigara esta costumbre posiblemente también porque bueno los mayas y las culturas ancestrales eran grandes observadores de las estrellas y de los fenómenes meteorológicos tanto que la mayoría de los dioses prehispánicos pues son una representación de la naturaleza entonces pues yo creo que sí es donde no concuerda y a lo mejor donde como te decía como fue de tradición oral y se fue transmitiendo de generación a generación cada persona lo interpretó de diferente manera ahora como te dices a lo mejor esta observación es un poco arbitraria ¿por qué? porque no es el mismo clima ni en el sur del país ni en el centro ni en el norte incluso en regiones donde no hay una distancia muy prolongada kilométricamente hablando pues hay grandes variaciones ¿no? porque a lo mejor si en el centro de la ciudad de Puebla está lloviendo en la parte sur de la parte norte pues es un clima totalmente diferente y es la misma ciudad sí además quizá aquí en las ciudades cambia bastante porque pues esta misma reducción de vegetación que se ha presentado en los centros urbanos ha ocasionado también parte de esos de esos cambios además la modificación de la topografía que originalmente se tenía también ocasiona cambios irremediablemente ¿no? hay zonas de la ciudad de Puebla donde el lluvio más fuerte en la parte norte sobre todo hay por las regiones de la central de camiones así es unas inundaciones cuando es temporada de lluvios además de que están mal hechas algunas obras ¿no? y además de que la gente tira mucho de las obras exactamente y esto también contribuye y se va haciendo un poco poco a poco todo una aglomeración de cuestiones que van ocasionando esto ¿no? y bueno pues sí como decías una otra de las críticas que se le hace es que las predicciones son generalmente un plazo bastante largo y esto hace que también la gente llegue a olvidarlo entonces cuando si no se toma nota de eso como ahorita lo vamos a hacer ya lo ya tomamos aquí en una hoja de Excel ya está el día el 5 de febrero de acuerdo al día 2 debe ser nublado y con yo business esperemos el 25 después del mediodía a ver si sigue igual o si va a estar este también si va a estar despejado y frío bueno esperemos en si hay otro dicho aquí que se aplica mucho en febrero luego en marzo otro poco así es y pues quizá también habrá que ver en esos días como pinta ya estamos en esos días ya estaríamos muy cercanos a febrero el 25 y luego el 31 entre las 8 y las 10 si lo quieren checar ya sea que me manden alguna solicitud todos los que nos están siguiendo por Facebook a quienes mando saludos a Múnix Max y a Constantino Villar y también a Pilar Hernández a todos les mando saludos muchas gracias por estar escuchándolos pues hágan el ejercicio no está de más porque generalmente si estas pláticas a mi siempre que me tocaba viajar en enero hacíamos estas son las que abanuelas habría que checar como son pero nunca hicimos nunca el ejercicio de hacer un registro realmente la mitáfora de cómo pudiera ser los que se hagan podrían divertirse por lo menos o a lo mejor hasta se sorprenden y resulta que todas esas cuestiones que a mi me parecen absurdas son reales son reales o sea eso no está todavía descartado porque nunca hemos hecho o por lo menos yo nunca había hecho el registro de estas cuestiones o tú como ves y claro pues sí la verdad es que es bastante interesante yo creo que pues si nos volvemos más observadores pues notaremos que sí hay ciertos cambios y si a esto le ondamos el hecho de tener un registro que pueda avalar lo que estamos diciendo pues es un plus que te puedes dar como observador pero bueno lo que te mencionaba en el corte anterior es el cambio climatológico ¿no? a lo mejor es uno de los grandes factores que ha conllevado a que esto de las cabañolas se vaya perdiendo porque igual otro comentario es que te decía que mi abuelo siempre preparaba la tierra de dos a tres semanas antes claro y de pronto empezó a cambiar las fechas y prácticamente optó por decir pues voy a sembrar en tiempo de huracanes ¿por qué? porque es cuando llueve y hay constante flujo de agua y hay bueno sobre todo por la zona en la que vivimos bueno vivía este pues el clima es muy extremista ¿no? lo que acabas de mencionar esto de febrero loco y marzo otro poco este generalmente en enero hace frío hace bastante frío y es un frío muy extremo pero en febrero empieza a ser aire empieza a ser viento o vientos muy fuertes la mitad de marzo ahora sí que un poco de viento y después se empieza a notar como que acaba de la primavera ¿por qué? porque a lo mejor el clima va cambiando y después de esto pues el calor también es muy extremo y cuando llueve en la región de donde vengo pues llueve bastante muy bien pues si no tienes algo más que agregar acerca de las cabañuelas pues no ya estaremos haciendo la continuación de este pronóstico los próximos días para el 25 de enero estaremos checando qué tal nos va mira este Icaro en este inicio de año me pareció ser oportuno también una mención de las efemérides ambientales que aquí en México tienen que ver estamos comenzando el año si algunos quisieran podrían seguirlas en México ya se están estableciendo ciertas actividades para estos días hay algunos que son de carácter internacional y que también los tiene declarados la organización de Naciones Unidas han sido decretadas y si no otras diferentes dependencias no gubernamentales se han declarado estos días para concientizar a la gente sobre algunas carencias de carácter ambiental el primero que encontré todavía se va a regresar hasta el mes de febrero el 2 de febrero es el Día Internacional de los Humedales te comento rápidamente los humedales son todos aquellos ecosistemas donde están asociados a cuerpos de agua como nuestra laguna de Valsequillo hay una el convenio Ramsar es el que se encarga de estar checando estas cuestiones de los humedales y recientemente le mando un saludo a Paco a todo el equipo que está trabajando ahí en observadores de aves acá en Puebla donde también estuvo Jajin Rose le mando un saludo hasta me parece que está hasta Buffalo Nueva York le mandamos un saludo estuvieron trabajando aquí para realizar el establecimiento de la laguna de Valsequillo como una zona Ramsar esto que importancia tiene bueno pues es simplemente por la biodiversidad es decir plantas y animales que ahí se pueden llegar a encontrar muy bien pues muchas gracias a todos por escucharnos en este primer programa del 2014 y pues nos estamos viendo en las próximas semanas que les vaya muy bien hasta luego hasta luego corporación corporación inmanente corporación inmanente presencia internacional en medios dos en dos en dos en dos dos en